¿Qué es la obra de la Luminaria? El monto asciende a 5.600.000 pesos, es una inversión bastante importante en la zona céntrica de nuestra ciudad y también muy importante porque tenemos nuestra iglesia, Nuestra Señora del Carmen, que es declarada de patrimonio histórico y va a quedar más jerarquizada con la luminaria nueva. También es destacar que esta obra, el 40% se hace cargo del frentista y viene a dar solución a esa arteria muy importante para nuestros vecinos, para los turistas, es una renovación total del centro de nuestra ciudad. Y también viene, no únicamente en el centro, sino que el Intendente Avilés está inaugurando en distintos sectores que ya se ha inaugurado, digamos, lo que es Costa Azul hasta el fin del égido, perdón, que es la refuncionalización también de esta luminaria que viene de la mano del cuidado del medio ambiente y la seguridad de los sectores, ¿no? Como fue la calle Juncal en barrio El Canal, Hipólito Yrigoyen, bueno, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero también todo lo que es los sauces con Parque Estancia La Quinta, la Plaza Argentina, así que es muy importante para los vecinos que este gobierno esté presente en este tipo de obras. Teniendo en cuenta el proceso legal que debe cumplir el proyecto de ordenanza, ¿para cuánto se estipula que se estarían colocando las luces? Bueno, este procedimiento es como todos los procedimientos de obra, tiene primera y segunda lectura, próximamente son 15 días y a partir, yo creería que a principios de julio ya estarían instaladas la obra, la refuncionalización de esta luminaria, pero lo más importante es que de a poco nuestra ciudad ya tiene el cuidado del medio ambiente, que es lo que este gobierno hace hincapié y toda una refuncionalización con lo que tiene que ver a la seguridad de cada sector, no únicamente el centro, sino en todos los barrios de nuestra ciudad. ¿Solo las luces se van a cambiar o se va a agregar algo más? Hay obras complementarias que tienen que ver con, bueno, las farolas, hay un equipo técnico también que ha mejorado todo el sector, como ustedes ya vieron en Boulevard Sarmiento, así que van a seguir una línea estética bastante importante.